Ay, en mi corazón una inquietud Hoy te veo tan distante Ay, algo que me aleja de tu amor De repente tú cambiaste Hoy, inseguro estoy En estar sin ti, sé que me harás sufrir Anoche yo sentí que me besaste diferente Y me quedé Si sabes que antes Yo te conozco y sé Que algo no anda bien, ven, dime la verdad No quiero imaginar Llevo el beso del final Sé por qué ha cambiado tu actitud Ojalá que todo sea un error No quiero comprobar que te perdí Y que nuestro amor se acabe Oigo una voz que se hunde en mí Que me vuelve a repetir lo que no quiero oír Anoche yo sentí Anoche yo sentí Que me besaste diferente Y me quedé Sin saber, sin saber Si sabes que antes Yo te conozco y sé Que algo no anda independiente En la verdad No quiero imaginar Que vuelve a repetir lo que no quiero oír Que vuelve solo al final Yo te conozco y sé Que vuelve a repetir lo que no quiero oír Que vuelve a repetirlo Si sabes que antes No te conozco y sé Que algo no anda en mi opinión No quiero aprender Creo que eso que antes Supongo que nunca Que vuelve a repetir lo que no quiero oír Solo a ver que a mi me ha quedado No lo sé, no sé lo que me ha quedado No lo sé, no me ha quedado Y me ha quedado Y no quiero, tranquilo, tranquilo ¿Qué vuelves? ¿Qué vuelves a la final? ¿Qué vuelves a la final? Que vuelve solo 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 Llamas a ti